Mami regálame solo una noche, pa' pasarla bien contigo Te buscaré como eso de las doce, y cuchi cuchi, y mama mami Vamos a hacer el amor a lo oscuro y con ropa Y cuando el cuerpo caliente, caliente Vamos perdiendo el control, también perdiendo el miedo Tú te pegas y yo te pego a la pared, y así te rompo Te besaré, y luego te haré, de esas caricias que te vuelven loca No equivocas, bocas te haré, sentir que sé, luego de un beso Hacerlo contra la pared Zumba, 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 mama ye, vamos a hacerlo contra la pared Zumba, 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 mama ye, que a ti te gusta contra la pared Zumba, 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 mama ye, vamos a hacerlo contra la pared Zumba, 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 mama ye, que a ti te gusta contra la pared Zumba, 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 mama ye, que a ti te gusta contra la pared Zumba, 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 mama ye, vamos a hacerlo contra la pared Zumba, 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 mama ye, que a ti te gusta contra la pared Zumba, 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 zumba Zumba ya, yo sé que tú quieres mami Zumba ya, no te caes la loca mami Zumba ya, yo sé que tú quieres que te bese Zumba ya, yo sé que tú quieres mami Zumba ya, no te caes la loca mami Zumba ya, yo sé que tú quieres que te bese Te besaré y luego te haré de esas caricias que te vuelves loca, lo que equivoco a boca te haré Sentir que sé luego de un beso, hacerlo contra la pared Zumba, 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 mami ahí eh, vamos a hacerlo contra la pared Zumba, 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 mami ahí eh, que a ti te gusta contra la pared Zumba, 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 mami ahí eh, vamos a hacerlo contra la pared Zumba, 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 mami ahí eh, que a ti te gusta contra la pared Mami regálame solo una noche, pa' pasarla bien contigo Te buscaré como eso de las doce Escuche, escuche, mame, mame Dúmelo, guay Barroco, guay El mago de hoy Sabes que estamos dando clases La C y la L Chico, fran Baby, ready to speak Zumba, zumba